Cuando vea grande Yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente La buena nueva de salvación Y llevarle a toda la gente La buena nueva de salvación Yo quisiera que Dios te quiera El poder de los milagros Para hablar con los niños Envermos Y que saben de tu enfermedad Para hablar con los niños Envermos Y que saben de tu enfermedad Yo quisiera que Dios te quiera El poder de los milagros Para hablar con los niños Envermos Y que saben de tu enfermedad Para hablar con los niños Envermos Y que saben de tu enfermedad ¡Ay! 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 Gracias por ver el video